Poco, poco, hace poco, sol, sol, siento el agua demasiado fría, fría. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, solamente, tú y yo. Poco, poco, hace poco, sol, sol, vira al cielo cuantas, cuantas nubes. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, solamente, tú y yo. Si vuelve el sol, ¿qué será? La gente que ya volverá. Y no podrás besarme más, ¿cómo podrás? ¿Cómo lo harás? Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, solamente, tú y yo. Si vuelve el sol, ¿qué será? La gente que ya volverá. Y no podrás besarme más, ¿cómo podrás? ¿Cómo lo harás? Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Más en la playa ves que nadie queda allá, solamente, tú y yo. Gracias por ver el video.